Ha demostrado que puede ser titular en la academia. El tema es que no es centro delantero. Pero puede jugar por todo el frente de ataque. Sí, sí, es cierto, pero también no podemos cargarle la responsabilidad. A ver está Augusto Fernández, Prato y Suba. ¡Bio! ¡Gol! De Vélez la pide Fariña. Esa es Fariña. Y otra vez con Titín Viola. Atención, Piyu al punto del penal, les aviso. La tiene siempre Titín Viola. Desbordó Viola, pasó Viola. El centro, Piyu, ¡gol! ¡Gol! Gol de Racing. El lateral lo hacen rápido para Ramírez. Está bueno el final del partido. Va a haber más emociones. Ahí está Brian Ferreira. El remate, ¡gol! ¡Gol! Junto a Julio Ricardo, estos son los goles, lo mejor de este partido, que ganó San Lorenzo por tres tantos contra uno. A los 27 minutos comenzamos esta historia. Así es, Julio. Él empezaba ganando dramáticamente San Martín de San Juan. Caprari, su goleador, es el que aprovecha una fuga táctica inteligentemente planteada por la izquierda. A los 28 minutos aparece la jugada que admite distintos puntos de vista. Hortigosa mete la cabeza. Bueno, le va a buscar la pelota en paralelo, según mi punto de vista, con el arquero. El arquero la pierde y empata San Lorenzo. En este segundo tiempo, a los 10 minutos de pelota detenida, observen la soledad de Kahneman, que es el marcador lateral izquierdo para poner el partido dos a uno y cambiar el alma, el espíritu, la historia de esta gente que cuando empezó la tarde estaba en el descenso. Y a los 36 de contraataque. Y se lo merecía Romagnoli, porque fue un jugador extraordinario. Él fue el gestor de esta maniobra. Ya lo vio a su compañero. Le hace la pausa. Le entrega la pelota otra vez a Bueno. Y de esta manera, San Lorenzo, de manera excepcional, gana por tres tantos contra uno. Le he visto dos partidos notables a un equipo que tuvo muchos problemas. Ganarle aquí a Neusol Boys, dando vuelta a un partido, lo perdía por dos a cero, ganándolo por tres a dos. Y esto es un resultado heroico. A los 27 minutos, en el centro tenso de Luciano Leguillamón, un especialista en esto de colocar asistencias y el ingreso a los zagueros central. Morales, sigue Morales. Ferreira no puede agarrarlo. Morales con quién, con Martínez. Mirá Martínez, mirá Martínez. Garmarini la pide. Sin embargo, juega para Tacla. Allí, cachete, cachete, cachete. Allí venía Luna, venía Tantla, venía Luna, gol, 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 gol. Va a quedar aquí en la Godoy, encima Godoy, Godoy, que le pega fuerte Godoy, a cualquier lado menor, salió. ¡Rodriguez! Gol. 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 Confusión en Tigre para marcar. Hay muchos hombres en una zona y casi nada en otra. La pelota va progresando, como corresponde, rápidamente, de derecha a izquierda, del ataque de Independiente. Para Tigre. Allí va Diego. ¡Gol! 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 ¡Gol!